Otras noticias de la agenda legislativa de la semana. Ante el presidente del Senado, Mauricio Liscano, se posesionó el exdirector del Partido Centro Democrático en el departamento del Cesar, Faruk Urrutia, como el senador que reemplazará durante cuatro meses a la senadora de la Comisión Primera, Paloma Valencia, quien se encuentra en licencia de maternidad. Vamos a continuar defendiendo las tesis del partido en defensa de la democracia, en defensa del país. Vamos a representar dignamente el departamento del Cesar, de donde soy oriundo, con apego a la Constitución y la ley. Con éxito se realizó en la Comisión Primera del Senado la audiencia pública sobre el proyecto de ley que le da estabilidad jurídica al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC. Luego de una reunión para hablar sobre los avances en materia de transparencia del Congreso, en la Secretaría General del Senado se firmó el convenio de cooperación interinstitucional entre el Congreso chileno y el Congreso colombiano. Bueno, nosotros lo que esperamos es que la firma de este convenio posibilite que podamos, primero, hacer un intercambio de las experiencias exitosas tanto que ha implementado el Senado colombiano como el Congreso chileno, tanto la Cámara de Diputados como nuestro Senado, en materia de tecnología. Hemos dado un paso importantísimo, hacer vínculos con el Congreso de Chile para que nos apoyen en los temas que tienen que ver con adelanto tecnológico, puesta al día en conectividad, en procura de unos procesos muy transparentes. El senador Alfredo Ramos Maya demandó ante la Corte Constitucional la ley de amnistía, argumentando que las comisiones primeras conjuntas del Senado aprobaron esta ley ilegalmente horas antes de que fueran instaladas las sesiones extraordinarias del Congreso.